Nuestro objetivo es crear el marco legal que permita la continuidad del sector y la soberanía alimentaria. Para eso vamos a crear una mesa de coordinación entre los departamentos. Garantizaremos la justicia social y el reconocimiento de los y las trabajadoras, así como unas condiciones de vida dignas, la igualdad entre hombres y mujeres y el relevo generacional. Protegeremos las tierras agrarias, también el agua, la biodiversidad, las semillas, el mar y todos los recursos. Queremos un modelo sostenible, con pesca selectiva, política de cero descartes y cerraremos la puerta a los organismos genéticamente modificados. Crearemos un observatorio de precios, cuidaremos las producciones artesanales y apostaremos por una nueva política alimentaria en escuelas y hospitales. ¡Gracias!